bienvenidos amigos míos buenas tardes buenos días mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic 1000 el broker que patrocina estas sesiones ya lo sabéis vamos a comenzar que tenemos hoy que nos toca hoy tenemos live trading operativa en vivo de la sesión americana perfecto qué bien qué bien vamos a comenzar un momentito por favor que voy a compartir la publicación ya sabéis es importante compartir para que vaya entrando la gente para que más gente se beneficie y aprenda de estas sesiones un momento por favor que estoy cerrando alguna cosa tenemos aquí el dax dejadme un segundo estoy compartiendo ahora sí ahora sí bien ya estamos en vivo y en directo que bien ya compartido voy a leer el aviso legal y de riesgo se ve el chat se ve perfecto voy a leer el aviso de legal y de riesgo como he dicho y ahora saludo a mis traders ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y tenéis que entender esto y aceptarlo y saber que no es adecuado para todo el mundo sino sólo para aquellas personas o inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados tener en cuenta las circunstancias financieras etcétera nunca operar con un dinero que sea para de una primera necesidad de acuerdo eso es muy importante porque además operaríamos mal bajo presión vale la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional alerta estas sesiones pueden ser altamente adictivas como estáis amigos míos bienvenidos de ron y borja walter marta juan carlos alfredo felipe muy buenas genio gracias borja cómo estás ya he visto alguno de tus trades a ver si puedo enseñaros alguna cosa hola paul nos manda saludos desde colombia yo te los devuelvo desde españa hola marta bienvenida ron y pura vida un abrazo a toda mi familia de latinoamérica costa rica etcétera tania bienvenida a casapia freddy walter raúl manuel no puedo ver el chat dice si igual facebook walter qué pena lo siento mucho al menos yo sí que lo puedo ver menos mal para mí es importante porque me gusta ya sabéis una de las cosas de mis sesiones es que yo interactúo todo el rato con vosotros para mí es muy importante si me quitáis el chat es como si estuviera solo y no tiene gracia hola ether george joaquín freddy florencio andrés hola carlos desde chile bienvenido andrés monte cómodo cristian jerickson mirella pablo cómo estáis saludos desde chile va entrando más gente desde chile bienvenidos chicos hola carlos dentro del euro en venta es de ayer muchos pips uy qué rico cuánto me alegro kim me alegro muchísimo en serio aquí había una oportunidad bastante interesante jerickson hola santi buenos días desde argentina gracias un abrazo a todos mis argentinos saulo kiko casapia carlos cuando empieza el nuevo horario de europa y eeuu aquí se hace el 28 de octubre es decir el domingo pero tengo entendido que en eeuu queda un poquito todavía más de todas formas puedes usar san google o ecosia punto org también si os gusta que vuestras búsquedas sirvan para plantar árboles sustituir ecosia por en vez de google ecosia punto org de acuerdo pues cosia punto org sustituirlo porque es un buscador muy bueno y con las búsquedas con el dinero que ganan plantan árboles vale entonces podéis usar cualquiera pero lo decía por casapia que puedes venir aquí poner horario de invierno eeuu y lo vas a ver al final del horario de verano vale os animo que uséis esta página para buscar es muy buena bienvenidos fernando alexander edson saulo un abrazo gracias miguel harold vale estamos bien vamos a ver qué pasa lo primero son las 2 y 10 tenemos una noticia las 2 y media del el producto interior bruto de eeuu yo ahora mismo no tengo ninguna operación de esta mañana lo único que tengo abierto es mi corto del sp500 que voy a mantener ya lo he dicho sabéis tengo esos trades ahí digamos que es un poquito pues como el el regalito de pre navidad vale por así decirlo vale carlos donde aprendiste a hacer trading es una buena pregunta es una buena pregunta hola alexander cómo estás me pregunta perfecto gracias mucho mejor un poco resfriado pero mejor jimmy bienvenido muy bien de viernes porque es mi sesión favorita encima es viernes cómo voy a estar pues de lujo en realidad de lujo no me falta nada estáis aquí conmigo tengo el mercado viene la apertura que más quiero bien este trade que tengo abierto olvidarse vale como si no existiera porque es un trade de largo plazo que llevo abierto unos cuantos días y que no tiene que ver con la sesión de hoy vale lo vamos a dejar ahí aparte eso olvidado no quita que yo quiera busque seguir buscando cortos en el sp500 de acuerdo hoy ha habido una primera oportunidad yo no he operado nada esta mañana como he dicho estaba haciendo cosas y no he querido operar porque está un poco malito pero ahora estoy algo mejor en méxico es también este fin de semana pero creo que haya es una semana después dice marta respecto al tema de los horarios borja dice cuidado con el reversal del viernes no sé si te refieres al sp al sp500 o a otros instrumentos yo de momento borja estoy muy tranquilo porque no tengo riesgo ninguno en el sp500 mi trade ya va a salir en beneficio ahí y voy cerrando algunos trozos pero sí que es cierto lo que comentas es algo interesante porque los viernes es verdad que muchas veces llega el viernes y cambia la dirección del día de algunos pares que han estado instrumentos que han estado muy tendenciales durante la semana llega el viernes y se dan la vuelta vale eso que comentas es muy cierto bien pero para el día de hoy de momento el sp yo no lo veo llegando al 2700 en hoy no creo un momentito hola alex love the game porque te money ama el juego y olvida el dinero una de mis frases bandera favoritas bien que tenemos yo lo que voy a hacer como siempre voy a usar mis herramientas voy a hacer trading en vivo si veo alguna oportunidad vale no copiar por favor y si lo hacéis bajo vuestro propio riesgo y cuenta voy a ver qué oportunidades hay en esta sesión de nueva york y voy a estar muy tranquilo pero lo primero que voy a hacer es usar mi herramienta del panel de control que muy pronto estará disponible de momento no donde puedo ver la debilidad y fortaleza de los pares donde puedo ver que parece están fuertes que parece están débiles el australiano está débil pero el neozelandés está todavía más débil por lo tanto un corto kiwi dólar puede ser interesante ya está tal cual vale un corto kiwi dólar ha completado el rango si bien es cierto pero es que no hay nada de soporte vale está muy débil kiwi dólar ncd y usd vale voy a ir bajando a 15 minutos y voy a buscar ideas como puedo yo entrar aquí vamos a ver cómo puedo yo entrar aquí qué señales ya sé que quiero venta vale sé que quiero venta la siguiente pregunta es dónde en dónde puedo entrar gracias mercedes y buena suerte a todos como ha dicho mercedes exacto buena suerte good luck gracias cómo puedo yo entrar aquí bueno la verdad es que está muy justo el rango la primera idea sería un corto en el 64 90 esa es la primera idea y la segunda sería un break out a la baja una rotura sobre todo del 64 68 bien eso es perfecto yo creo que puede hacer otro mínimo vamos a ver qué tal de momento yo voy a dejar mis órdenes puestas voy a ver mi riesgo bien y voy a empezar a ver mis stops 20 pips yo lo hago ya todo de cabeza directo voy a poner mis el límite ahí 65 primera orden ya está ya está listo tenéis que tener en cuenta varias cosas cuando yo hago esto ya es digamos lo último que va que el objetivo no la gente nueva que ha empezado que varios chicos nuevos hoy voy a intentar hacer trading en vivo lo que vais a ver pues es ya el momento final cuando uno ya tiene un tiempo de estudio quiere probar una estrategia ahora eso sí es interesante que empecéis a operar también cuanto antes posible en demo pero cuanto antes posible mejor para que parezcan familiarizándose con la plataforma con el mercado etcétera vale bien primera entrada lista ya está aquí puesto mi primera idea es un corto kiwi dólar seguimos que más ideas podemos hacer vamos a ver el euro cómo está vamos a ver ahora los rangos están empezando y me va a dar mucha información la libra está fuerte de momento quizás un reversal de la libra puede ser interesante fijaros esto chicos vale aquí no me ha dado tiempo pero fijaros kiwi pound pound kiwi hoy estoy seleccionando unos pares un poquito más diferentes para un kiwi fijaros se ha ido el retest vale ya se ha ido voy a estar atento porque quizás una entrada tardía bueno ha roto el 382 del pullback y podría ser una entrada podría ser una entrada buscando un test del máximo yo le voy a meter poquito riesgo le voy a meter directamente a mercado ya estoy dentro y esto va a estar por debajo del fibo mi salida va a estar en el máximo ya estoy largo vale yo la jefferson bien estoy pagando un poco más de spread es un par menos líquido pero viendo cómo está el kiwi y viendo cómo está la libra también está interesante para un kiwi buena compra para un suisse vamos a ver qué hace creo que ya estoy corto el kiwi dólar todavía no paun suisse estoy en 15 minutos un buen lateral está un poquito más lateral el paun contra el franco suizo vale estos pares tienen siempre más spread vale hay un pip y son menos líquidos con lo que eso conlleva por supuesto jefferson claro que sí en el paun suisse me voy a esperar porque no está tan fuerte vamos a ver el dólar yen cómo está el dólar yen el dólar yen vamos a ver el dólar en general cómo está el dólar ojo el dólar estado fuerte toda la sesión pero está empezando la sesión de nueva york dándose la vuelta vale digamos moviéndose a la baja está subiendo contra todo menos contra el yen eso nos indica que el yen está muy fuerte vale también me indica que un corto kiwi yen es buena idea vale la selección del porfolio es importante pero vamos a hacer el dólar yen que lo ha pedido jefferson cómo lo veo yo lo veo para venta la verdad sinceramente es decir comprar yenes pero quizás el dólar yen no sea el mejor par porque yo no quiero vender dólares porque están fuertes veis que está en verde contra todo excepto contra el yen todos los pares de dólar están en positivo excepto contra el yen aunque están empezando la sesión bajista como el dólar contra el peso mexicano por ejemplo el dólar contra el peso mexicano ya está empezando la sesión bajista vale yo de momento me voy a esperar un poquito porque también hay que tener en cuenta que hay una noticia ahora en 12 minutos lo tienes en compra del dólar yen a ver mientras estemos por encima del 112 vale en realidad pues estás protegido 112 y un poco más obviamente hay que darle unos pips vale 13 15 pips es lo que ha roto antes pero vas en contra de esto vale vas en contra de ese movimiento bajista el petróleo vamos a ver el petróleo un momento en semanal gráfico semanal voy a tirar mis fibos como siempre vamos a ver cómo está esto no coincide nada voy a marcar mis niveles el 70 es un nivel importante bajo a diario cómo está esto de momento ha entrado bastante venta estos días de atrás vale después de esta rotura un poco fallida y parece que está cogiendo velocidad a la baja pero tampoco me interesa demasiado el petróleo ahora si me soy sincero si soy sincero jefferson me estaría buscando ventas estaría buscando una venta en petróleo sería la idea vamos a ver cómo van los trades que acabo de meter por ahora sólo estoy largo pound ncd vamos a ver cómo va hay que dejarle un poco de tiempo de tiempo puede darse la vuelta de momento hay que dejarle un poquito de tiempo metido muy poco riesgo vale 0.22 bien vamos a ver cómo puedo yo dejar esto ahí está que ocupe poquito bien para poder ver mis pips yo tengo esa compra creo ya lleva dos semanas en dólar yen dice comenta alex tal cual mientras no tiene el 112 yo aguanto no es mal nivel vale como digo no es mal nivel porque ha rebotado bastantes veces euro dólar vamos a ir ahora jorge por él qué bárbaro definitivamente necesito urgente unas clases de fibonacci dice mario claro que sí soy nuevo en esto cuándo tengo que vender y cuándo tengo que comprar hay cristian cristian la pregunta del millón amigo mío la pregunta del millón de dólares hola carlos el s&p 500 se mueve con la noticia del pib puede ser el dólar afecta al s&p 500 o sea que puede ser que sí la noticia la pregunta del millón de dólares cuándo tengo que comprar y cuándo tengo que vender si yo lo supiera si yo tuviera respuesta a todas tus preguntas amigo no necesitaría ya estar aquí a lo mejor cristian es decir esa pregunta es la pregunta que nos hacemos todos por eso hay que tener un plan para tener esa pregunta tener la respuesta de antemano cristian yo no soy quien te pueda decir nada yo no te puedo decir cuando tienes que comprar y vender nadie sabe lo que va a pasar nadie cristian nadie absolutamente nadie lo sabe porque el futuro no está escrito de acuerdo entonces es imposible adivinar algo que no existe todavía bien que no ha pasado vamos entonces mi recomendación es que ahora si tienes esa duda ni compres ni vendas ni hagas nada te dediques a estudiar y hacerte un plan de trading cristian vale un plan de trading porque porque en el plan de trading entonces verás ya tendrás listo digamos la y lo que quieres ver tendrás listo lo que quieres ver vale el euro está un poquito flojo está un poquito débil vale la libra ha empezado fuerte la sesión vamos a ver qué pasa vamos a mirar el paon y en un momento que puede estar interesante también el paon yen ojo para una compra si rompe ahí puede ser una compra el paon yen vale no le veo aguantando el fibo ya ha dado un primer vale voy a 15 minutos ha dado un primer rechazo aunque el yen está fuerte pero está empezando si rompe el 143 42 podría dar una señal de compra y yo estoy esperando me gustaría que hubiera un poquito el reversal del viernes como ha dicho borja es decir el cambio de tendencia de los viernes el take profit de que hace que muchos pares que han estado en una dirección toda la semana luego el viernes cambien de dirección vale un corto en paun dólar con riesgo poco a ver si se da la a ver si se da la vuelta dice que ha hecho un corto con poco riesgo si ten cuidado porque el paun dólar está empezando la la sesión de con con buena animosidad vale está empezando la sesión de londres con animosidad y de hecho me gusta para compra también a mí fíjate me gusta para compra borja por lo menos hasta estos máximos de aquí arriba el 28 35 esta zona de aquí arriba porque está empezando fuerte aunque está bastante débil si ahora lo volvemos a mirar williams me pregunta por el cat yen a un largo vale eso sí corto me parecía un poco extraño ahí ese panel de control donde lo tienes en el meta trader dice paul no no lo tengo en el meta trader es una herramienta externa desarrollada por mi otro a otro compañero que la ha programado y es una herramienta para ver la fortaleza y debilidad y algunas cosas más paul todavía no está lista estará lista para los clientes de tic mil de acuerdo estará disponible espero muy muy pronto muy pronto vale vamos a ver qué más hay un momentito paon yen está rompiendo al alza voy a esperar un poquito vale voy a esperar un poquito a ver qué pasa de momento estoy atento de las libras porque a lo mejor me animo a comprar unas libras vale y mucho mucha calma mucha tranquilidad o sea para mí hacer trading es tiene que ser para mí para cualquiera yo pienso que tiene que ser algo pues tranquilo normal sin estrés sin demasiada locura sin demasiada adrenalina con tranquilidad a eso espero yo la gente cobre y genere compras en paon yen eso es freddy dice si no mi análisis se me van al garete mis análisis yo estoy viendo la apertura estoy viendo cómo está y voy a entrar directamente ya en el paon yen y voy a entrar en el paon dólar pero un poquito menos porque no está tan fuerte no me gusta tanto bueno todavía voy a esperar en el paon en el paon dólar me gusta más el paon suiz vale estoy dentro ya del paon suiz estoy apostando a que haga una rotura ahí el franco suizo está débil bien que el paon dólar también está un poquito fuerte esa la libra está un poquito pero no está tan fuerte como el resto de pares porque el dólar ha estado muy muy interesante y ha estado fuerte esta mañana lo vamos a mirar ahora eso iván dame un momento por favor paon yen quiero ver la rotura del 143 42 al alza vale mi salida dónde estaría vamos a ver dónde podría yo salir aquí buscar la salida tengo el riesgo ahí estoy viendo un nivel que puede ser está demasiado cerca quizás la segunda salida bueno yo ya tengo varias niveles voy a estar muy atento si veo algo que paga y que rompe le voy a hacer le voy a meter agresivo y prefiero meter mi riesgo en algo que está pagando y que funciona de momento voy a esperar un segundo y voy a ir a cinco minutos quiero ver momentum quiero velocidad y lo quiero ver ya vale ahí están los tres trades que tengo abiertos estoy comprando libras parece que es de lo que va el tema hoy voy a añadirle un poquito más si me deja me ha dejado tengo mucho riesgo abierto ahora sí 0.30 no es el riesgo es el apalancamiento vale que yo estoy usando muy poco en realidad estoy usando 1.30 iván dice dólar suiz tocó máximos y una línea de tendencia en diario se podría haber la posibilidad de entrar en corto vamos a verlo un segundo euro dólar puede dar una oportunidad de compra pero enseguida puede aparecer venta en el 13 50 vale atención al 13 50 bien vamos a ver el dólar suiz y vamos a marcar el nivel más redondo que hay en el dólar suiz que es el 1 el 1 vale este es un nivel la paridad vamos ha superado la paridad este par el dólar suiz la paridad es el nivel más redondo que pueda haber vale en un par valga la redundancia el 1 y el 1 el 1 y van y la línea de tendencia lo que comentas y yo vamos a semanal imagino que como no sé si comentarás alguna de estas súper líneas o estas de aquí abajo pero para mí si rompe sobre todo tiene que romper aquí en semana en monthly estoy en gráfico mensual ya sabéis que lo mejor chicos y chicas es ver la máxima información posible para tener una buena idea de dónde nos encontramos de acuerdo del gráfico si rompe el 1 28 1 0 28 el dólar suiz podría ponerse el dólar contra el franco suizo podría ponerse muy fuerte tendencial y coincidiría con una bajada del euro vale bajaría el euro bastante bien entonces qué pasa que primero tiene que romper el 1 ya lo ha hecho estamos por encima y ahora cuál sería el siguiente nivel interesante para buscar un nivel que sería el 1 0 0 6 7 esa zona y en intradía si voy a 15 minutos yo lo que buscaría aquí sería un descuento vale un descuento en el 1 0 0 8 9 esta zona yo voy a estar muy atento voy a esperar un poco claro que si alex siempre freddy dice llevo una racha una rachita mala necesito que algún análisis se me cumpla y generarme confianza no te preocupes freddy pasará llegará y se cumplirá y tranquilo tendrás tu confianza no tienes que preocuparte en absoluto calma tranquilidad fijaros el pound yen me lo voy a comer yo cierro ahí si si baja ese mínimo yo no voy a mantener las posiciones cierro y punto no tengo problema vale he cerrado fuera porque porque yo estoy esperando una rotura vale pero ahora me voy a centrar un momento en el pound dólar y en el euro dólar vale no ha querido funcionar no hay ningún problema yo no tengo no me estresa el perder algún trade preparados a la noticia estaros atentos pound dólar a la derecha dólar suiz a la izquierda ojo ha salido el 3.5 buen dato para eeuu buen dato para eeuu el dólar parece que se fortalece bien vamos a ver si hace rotura dólar suiz al alza le está costando 3.5 avance del producto interior bruto p y b trimestral del dólar 3.5 hola oscar si lo que dice lo que dice alex está bien alejarse un poco o operar en demo para recuperar la confianza es una buena idea ojo el pound yen me ha sacado pero se da otra vez la vuelta que clase de juego quiere hacer quiere sacar para luego tirar para arriba a ver si quiere romper he vuelto a entrar no me importa espero la rotura a mí no me engañas he hecho otra compra en pound dólar también las libras están fuertes están fuertes no me engañas no me engañas a mí no me engañas hola javier fernando bienvenido carlos cómo estás dice luis de cine bienvenido me sacó el pound yen si oscar pero acaba de dar reentrada amigo yo estoy dentro de nuevo el mercado es así amigos el mercado es así te coge te saca y se da la vuelta vale yo he vuelto a entrar o sea tampoco voy a luchar infinito con esta posición pero he visto la acción del precio y luego he visto que ha respetado aquí el 143 30 digo vamos a ver no me vaciles como solemos decir verdad euro dólar balanza también tenía buena pinta para el reversal del el reversal del viernes yo he comprado para un dólar un poquito porque estoy viendo fuerte al dólar a la libra vamos a ver qué pasa veis la libra que está dando señal de que está por encima de la apertura y el dólar está por debajo de la apertura en la mayoría de pares y ahora de momento lo que me toca hacer a mí ahora es nada y eso me encanta porque no tengo que hacer absolutamente nada esperar simplemente vale y estar tranquilos chicos tranquilidad calma dejar que los trades maduren que las operaciones maduren un poquito sobre todo si van a nuestro favor y están reaccionando bien dejar que maduren vale a ver hasta dónde nos lleva el pound yen a ver si se pone se pone duro y sube fuerte fernando hoy es el viernes y es un poco la toma de beneficios como comentaba borja y entonces esos cortos de euro dólar para un dólar etcétera pueden darse un poco un poco la vuelta la tendencia yo voy construyendo contra tendencia en el pound dólar también vale dólar yen está empezando a subir un poquito el 112 el yen está fuerte está débil perdón y vamos a ver hasta dónde nos lleva también ese la gente que tenga la compra del dólar yen que no me parece un mal trade del todo vale ahora lo que hay que hacer es tener paciencia yo me voy a esperar y espero direccionalidad que no siempre se tiene hay veces que el mercado no tiene dirección clara y hay que estar muy atentos como ahora fijaros el euro dólar empuja baja sale la noticia no hace nada bien yo ahora me voy a esperar no voy a tocar absolutamente nada voy a tener aquí mis tres más o menos cubiertos para un dólar para un yen vamos a ver si se anima vámonos bien y poco más chicos en realidad no hay que darle más vueltas no me digas eso fernando pero en realidad fernando es que yo no lo decido no es cosa mía no es cosa mía vale fijaros esta entrada del pound dólar que rico que estoy haciendo lo contrario a lo que hago normalmente verdad el tatuaje el descuento que hablamos estoy haciendo lo contrario bien y ahí está la clave saber cuándo hacer lo contrario y cuándo no bueno entonces con calma para el chico que ha preguntado cuándo comprar y cuándo vender lo que le voy a recomendar es algún vídeo de introducción para que vaya estudiando para la gente ahora miramos el cat yen también william vale lo que hay que tener ahora sobre todo es mucha paciencia el trading es un trabajo de paciencia yo recomendaría este vídeo para alguien que esté empezando está el facebook un poco lento no que se está escuchando bajito me lo me acerco un poco el micro si queréis pero en principio debería de irse perfecto según veo yo la línea del sonido debería de irse perfecto asdrúbal gracias por avisar de todas formas lo primero introducción al mercado forex ese es el primer vídeo que yo recomendaría el segundo introducción al análisis técnico vale ahí está en el chat bien y el tercero sería introducción al análisis fundamental ya tenéis tres vídeos para empezar la gente que lleve poco tiempo para empezar a entender un poquito cómo funciona el trading y el análisis vale esto va para el chico antes que me dicho carlos cuando compro y cuando vendo no sé cuándo comprar y cuándo vender la pregunta del millón de rupias bien pues nada esto es el trading chicos y chicas una de las mejores cosas que se puede hacer con ropa con ropa puesta vale pound yen está alegre pound dólar no tanto era de esperar pound kiwi está empezando a salir un poquito también kiwi dólar no termina de moverse mucho euro dólar lo voy a evitar porque está un poco más débil y de momento el yen es el que está digamos más limpio el pound yen kiwi va a ir fuera las entradas van fuera porque ya tengo el riesgo aquí pound yen pound dólar vamos a ver ese reversal no hay mucha animosidad aquí está muy calladito el pound dólar sin embargo el pound yen está algo más alegre hasta dónde nos puede llevar pues hombre puede dar un pequeño rally hasta el 143 90 80 sería fantástico esta zona voy a poner mis take profits bien listo estoy buscando unos 30 pipos más o menos un stop loss de 15 2 a 1 vale mario tienes algún vídeo de clase de fibonacci a cuenta de ti a cuenta de ti me dice me parto claro que sí claro que sí pide por esa boquita fibonacci leonardo di fibonacci historia interesante de cómo descubrió la solución a un problema fernando dice comprar cuando esté barato y vender cuando esté caro sí pero que es barato y que es caro fernando eso es subjetivo es muy relativo ahí te dejo el vídeo mario de fibo para que aprendas sobre fibo ron y carlos pensar que los ósidólar y quidólar empiecen a cobrar para una posible compra pero se está acumulando ahí jose wolter dice una de las mejores cosas que se puede hacer con ropa jajajaja esa la sacaste de la jalera esa es de las mías viejas míticas wolter el trading es una de las mejores cosas que se puede hacer con ropa vale y es verdad ya vi que quitaste tus órdenes sí ron y las he quitado porque no rompe el ncd es el new zealand en el neozelandés está débil y no rompe yo ahora mismo digamos en el trading no hace falta adivinar o pegarle a todo o estar con todo en el trading yo lo que quiero es hacer dinero en una hora e irme a jugar al golf o hacer lo que quiera que me apetezca esa es la idea del trading chicos no estar aquí pegados dejándose la vida de momento estas son las operaciones lo he puesto en euros para que veáis un poco lo que puede representar el que puede representar una cuenta pequeña no es muy grande un buen trade vale lo que puede representar en dinero más o menos y con poco riesgo como he dicho y ya está ron y si yo veo que el ncd no se mueve el kiwi que no se está moviendo en absoluto para qué voy yo a gastar tiempo energía y dinero y riesgo en esto no entonces quito mis órdenes intento dejar correr lo que me está pagando con quién te vas a ir pues te vas a ir con la persona que más te llene con el mercado que más pips te de etc para un día en atacando fibo diario 618 vamos a verlo este es importante fibo diario cual este no perfecto muy bien muy rico si lo supera muy buena señal vamos a ver qué pasa puede entrar el pullback también ahora vale no es oro todo lo que reluce siempre lo digo están los atentos hasta que no se cierre ese aire hay que estar atentos muchos movimientos se pueden dar la vuelta y esto es así ya lo habéis visto aquí abajo que me ha sacado primero iván carlos cuál sería un buen objetivo de rentabilidad para alguien que está empezando no perder dinero freddy para cada uno barato caro puede cambiar mucho eso es así amigo mío césar bienvenido paul tienes una clase donde enseñas a realizar órdenes pendientes no pero tenemos una clase donde hablamos de tipos de órdenes dejarme un segundo por favor o no quizás no está hecha o si está hecha no está aquí yo he hablado muchas veces de las órdenes de las limitadas pero creo que no la tengo aquí ahora mismo paul puedo hablar de esto en la siguiente la siguiente semana oscar porque no hay que primero dices bueno me voy en rojo hoy el mercado no ha cerrado todavía otra cosa es que hayas tocado tu stop loss diario si has tocado tu stop loss diario entonces asúmelo si te ves que estás caliente si ves que no estás en la zona entonces vale pero si no no hay que tirar la toalla ni darse por vencido porque muchas veces muchas sesiones yo empiezo operando y empiezo en rojo y me voy en verde y otras veces empiezo en verde y me voy en rojo entonces tranquilidad por lo siento pero no tengo no encuentro ningún vídeo de las órdenes aquí pero es muy sencillo en realidad hace lo de las órdenes vale oscar no quiero ser pesado pero oscar cuac cuac ese pato trader bien chicos y chicas pues esto es el trading es que esto es así es que no sé qué deciros hoy estoy como en plan tranquilo ya sabéis cómo es esto mucha paciencia sé que tenéis otras operaciones algunos de vosotros pero dólar yen por ejemplo muy buen jefferson si tienes ahí un largo está subiendo un poquito el dólar suiz puede dar un rebote un descuento en el 1 0 0 8 0 0 0 8 vale ese p 500 está un poquito con el reversal pero no me da tampoco miedo al corto lo sigo manteniendo ese es el flotante que tengo abierto con todos los trades pero hay que tener en cuenta estos que son los cuatro que tengo abiertos ahora para un kiwi está dando dinero no voy a reducir el riesgo si 0 22 cierro la mitad 0 11 cerrado le voy a dar una oportunidad pero reduzco el riesgo prefiero cerrar ahora mismo la mitad porque porque esto no está funcionando no está comportándose como mis expectativas regálame un enlace para registrarme en este en este broker ahora mismo lo tienes solo tenéis que pedir lo que queráis pedirme bueno eso que estáis pensando no pero pedirme lo que queráis te voy a pasar para que te apuntes en una demo vale simplemente para que te abras una demo una cuenta demo no sé si quieres abrir de una cuenta real jorge ahí lo tienes cuenta demo vale en español ahí te puedes hacer una cuenta demo que es como una cuenta real pero con dinero ficticio el dinero no sería real vale entonces de esa manera puedes practicar jorge ahí puedes practicar vale y ya que estamos os voy a dejar un enlace de cómo abrir una cuenta como abrir una cuenta de trading en tick mil que he hecho un vídeo de esto también está todo todo casi hecho ahí lo tenéis vale jorge si queréis el enlace para abrirte una cuenta real lo tienes en la página web pero yo te lo puedo pasar también si quieres no es que me genere ningún problema vale lo tenéis ahí o sea tampoco es una cosa que yo diga que no me necesitáis quiero decir que es una cosa que más que más queréis saber gracias alex el dólar ya lo tengo hasta el 112 4 40 en compra esperar con calma y paciencia es lo que hay jefferson el día está tranquilo yo tengo que dejar correr ahora ya he hecho mis trades que están funcionando más o menos lo que veo que se está moviendo vamos al panel de control porque es lo que veo que la libra que está moviéndose un poco el resto no tiene dirección clara bueno los índices están recuperando un poco el dólar está bajando contra algunos pares contra otros está subiendo vale pero no tiene una dirección clara el único que veo fuerte en la apertura de hoy del es la libra pero tampoco es que esté digamos muy bollante vale hay que estar muy atentos porque me parece que hoy va a ser un día tontorrón de estos que ni va para arriba ni va para abajo vale para un día largo la mejor operación para hacer dinero hoy en mi opinión igualmente raúl estamos en la misma página vale chicos pues ahí tenéis los enlaces ahí tenéis los enlaces vale les he dejado los enlaces ahí en un vídeo explicando antes de verla intentar abriros la cuenta mirar el vídeo porque os piden algunos documentos vale andrés me pregunta ya cerraste tus operaciones del sp500 no oscar peña me queda un disparo para llegar a mi límite de pérdida diaria pero estoy algo consternado con las pérdidas mejor cierro y comenzamos nuevamente la otra semana bien os voy a decir una cosa chicos muy importante una de las cosas del trading de porque es difícil es la siguiente es importante para ti oscar y el resto es importante poder quitarte las pérdidas de encima vale quitártelo como el que se quita es así como decir fuera te las quitas de encima algo físico darte una ducha irte a entrenar irte al gimnasio a correr y sudar cansarte un poco con alguna actividad física bicicleta gimnasio correr pádel tenis me da igual vale lo que sea pesas y luego te das una ducha y te quitas las pérdidas de encima te las quitas dices esto fuera eso es hay que poder ser capaz de eso es una de las cosas más duras del trading más complicadas que más nos cuestan quitarse las pérdidas de encima vale como el que se quita una cagada de paloma que te da suerte pero no te gusta que te cague un pájaro a todos nos ha cagado un pájaro alguna vez no en la calle sé que es un ejemplo un poco tonto pero es lo típico no siempre tu amigo que está al lado que se está riendo eso da suerte y tú sí claro da suerte no claro pues la próxima vez que te cague a ti no es una broma vale pero lo que quiero decir es que tienes que ser capaz de quitarte es eso de encima para volver limpio fresco con motivación con calma y si estás así ya mejor no operar en plan hoy estás ya consternado tú mismo lo has dicho no te preocupes sabéis por qué porque el mercado ofrece una abundancia infinita eso es así te mando todo mi apoyo oscar tú vas a llegar a donde tú quieras un día de pérdida no significa absolutamente nada nada tú no eres tu cuenta de trading tú no eres tu cuenta de banco jefferson en dollar card lo veo en retroceso carlos crees que pueda una venta lo vamos a mirar ahora pero voy a estar atento chicos porque en realidad está el mercado tontorrón yo no me quiero ir pagando hoy hoy quiero ir en verde vale entonces no quiero dejar que se den la vuelta a los trades de la libra y está el mercado muy sin dirección hoy el viernes una venta en dollar card porque si está haciendo una serie de máximos ascendentes no lo veo yo demasiado para venta la verdad jefferson en dollar card pero bueno tú haz lo que tú veas pablo mira bien tu pregunta otra vez vuelve a hacer tu pregunta vale vuelve a formularla lee lo que me has puesto como digo jefferson alerta simplemente o sea de hecho el canadiense está débil vale si cae el 1.3065 entonces yo buscaría ventas solamente si cae el 3065 espero que no te haya sentado mal oscar lo que he comentado ah vale gracias por los consejos vale oscar gracias gracias a vos pablo dice carlos en panel de control en qué temporalidad mides la tasa de cambio entre las divisas esto que veis aquí a la izquierda el número blanco no el número los números rojos y verdes es la cantidad del precio de pips que ha subido o ha bajado en el día pablo en el día de hoy en gráfico diario el día de trading para mí empieza cuando abre tokyo vale que es a las 12 una de la noche a las 12 de la una de la noche hora española más o menos bien ahí es cuando se forma la vela diaria y ahí empieza a contar el panel de control bien qué días operas dice paul depende no tengo días fijos vale pero intento hacer live trading con vosotros un día a la semana mario dice usas meta trader 4 o meta trader 5 es que tick me sólo encontré meta trader 4 y ya me adapte a meta trader 5 estás seguro de que no tiene meta trader 5 además tú puedes conectarte yo creo con la meta trader 5 igualmente sólo necesitas un login y un password vale eso tienes que preguntarlo con soporte de todas formas pa un dólar se está dando la vuelta hay que estar muy atentos chicos ya os digo que no está fácil el día pa un yen también no está nada fácil y os animo a que tengáis mucha precaución vale y no intentar copiar eso puedes hablarlo con soporte en preguntar a soporte o en el chat de la página de pic 1000 en ese enlace te contestan en español vale carlos estás corto en el s p 500 sí william estoy corto en el s p 500 sí julius además una caca de pájaro dice de pájaro suele dar suerte no da suerte buen día máster gracias julius un abrazo a no sé cuántas duchas me ha dado carlos jaja menos mal que tengo buena actitud es muy importante quitárselas estas de encima las pérdidas de encima esta semana voy un 1% de pérdida dice aquí que no pasa nada eso es no es nada bien dudas preguntas por ahora yo voy a aguantar el pullback es lo que toca es lo que hay que aguantarlo iba a más 15 pips no iba a cerrar tampoco más 15 aquí más 9 voy a esperar tengo muy poquito riesgo si eso lo puede hacer eso sí vender aquí arriba y luego comprar más abajo pero es como querer beneficiarte de estas bajadas no lo veo muy lógico o sea lo veo que es más difícil beneficiarte de esas bajadas más difícil ganar dinero ahí pero que si lo quiere hacer lo puede hacer obviamente por ahora la libra está empezando a darse la vuelta lo típico estoy corto vale para me lo ha preguntado william antes mucho antes arriba en el 2700 2800 y voy a seguir aguantando a ver hasta dónde nos quiere llevar de momento mi salida está en esta zona vale 2600 en adelante a partir de ahí empezaré a descargar probablemente que se dice vale bueno chicos y chicas podéis hacerme más preguntas todo lo que queráis este es el momento en que estoy aquí para vosotros estoy haciendo live trading pero podéis hacer preguntas vale de cualquier duda que tengáis en realidad el mercado viernes hoy está un poquito aunque el vix la volatilidad está aumentando estos días pero no está tampoco el mercado todos los índices en rojo de momento podemos echar un vistacito al oro podemos echar un vistacito alguna cosa bien lo que hay que tener sobre todo también es una paciencia y un desapego al mercado estar que te dé igual lo que haga va que haga lo que quiera vale en cuanto a las monedas no hay un líder claro en el día de hoy no hay un líder claro en el día de hoy vamos a ver el oro un momento bien el oro en diario está empezando a aplanarse después de un pequeño impulso que tuvo aquí perdonad está empezando a aplanarse eso es interesante y bueno yo quiero seguir buscando compras sobre todo por encima del 1214 mientras sigamos por encima del 1214 sólo quiero compras vale sólo compras 1217 perdón estoy en diario vale que pasa que ahora se está aplanando un poco y me interesaría un descuento no es mala idea en el en el oro quizás en la zona del 1230 puede ser interesante vale la zona del 1230 para un descuento voy bajando a una hora ya ha dado otro pequeño descuento al 382 lo ha tocado al pip 1232 en el oro vale lo veis después de varias tocadas es verdad que este fibo está un poco ya cansado porque se ha tocado varias veces está y lo ha llegado a romper también aquí la trampa del 618 pero bueno está haciendo ahí triple triple techo vale tres toques arriba tres toques abajo pero los máximos son ascendentes por lo tanto en algún momento podría romper bien y que dice el panel de control donde se puede ver se podrá ver más adelante cuando esté disponible para la gente que se cualifique que lo pueda tener vale y que os avisaré no os preocupéis que os avisaré es una herramienta muy buena y muy útil desde mi punto de vista vale yo os avisaré estaros atentos Paul tú recomiendas aprender el trading en una academia o empíricamente me encantan tus preguntas Paul son brutales empíricamente siempre mejor siempre empíricamente lo de las academias yo no es que tenga nada tampoco en contra o a favor de las academias simplemente que la mayoría te van a enseñar información que ya está por ahí disponible que no te va a cambiar demasiado y que va a querer requerir requerir tu trabajo por tu parte o sea tienes que trabajar que si te gusta y quieres ir a una academia bien hazlo pero tienes aquí por ejemplo aquí mismo sin ir más lejos tienes cientos de horas de vídeos donde hablamos de análisis técnico fundamental psicología por riesgo sistemas historias de los mercados historias de traders famosos hablamos de todo vamos a hacer un año y está gratis no necesitas cuando te quedes sin contenido que digas no tengo nada ya que aprender nadie me puede enseñar nada nuevo en internet o lo que sea entonces ahí si quieres pero no necesitas en realidad gastarte mucho dinero muy bien santi bienvenido a la familia dice ayer aperturé mi cuenta en ticmil si julián requisitos me refiero ser cliente de ticmil me parece que va a ser un requisito quizás o una pequeña suscripción julián vale habrá unos requisitos pero que no son requisitos de no vamos a hacer un examen no me habéis entendido bien vale julián no vamos a hacer un examen hombre pero sí que hay un habrá una formación porque para entender esto hay una forma pequeña formación detrás vale vamos a ver qué me has preguntado me dice gracias santi te mando un abrazo vale a toda la gente de ecuador el pound dollar estará en descuento dejé tu comentario de tus de tus maravillosas clases me dice santi claro que sí carlos omar dice el s p 500 te lo muestra en rojo en el panel de control tú qué crees cómo está la vela diaria omar como es la vela diaria en el s p 500 es roja o es verde la vela diaria es roja o es verde es roja o es verde omar la vela diaria es roja o verde por favor que alguien lo diga no es tan difícil draghi habla a las 16 no oscar me parece jajaja tú sí que eres grande darwin tú sí que eres grande es roja pues si la vela es roja el panel de control cómo te va a poner el panel de control en el s p 500 en rojo no lo ves aquí en rojo porque porque ha bajado eso es lo que ha bajado de acuerdo eso es lo que ha bajado bien la vela diaria es roja y ha excedido el rango diario además la volatilidad está interesante en el s p 500 gracias darwin jajaja vosotros me hacéis grande ya lo sabéis que os quiero os quiero a todos toda mi familia trader para un dólar para un yen retest retest quique dice me gusta la forma sencilla de explicar no sólo es trading sino muchas cosas más si tienes vídeos de donde interpretar los fundamentales te lo agradezco ya lo he pasado antes quique que más queréis de mí estoy hoy estoy tontorrón no me hagáis caso ya lo he pasado antes lo repetiré ahí lo tienes quique análisis fundamental gracias chicos por contestar mercedes julio gracias es roja si la vela es roja el panel de control me va a indicar que está rojo está en pérdidas vale este es el s p 500 esto es lo que ha bajado en el día esto es el rango diario no lo ha completado está muy fuerte porque ha subido la volatilidad esto es el rango de apertura que ya lo ha excedido y esto es donde se encuentra en el rango de apertura en referencia por encima por debajo se encuentra por encima qué quiere decir eso que desde la apertura de nueva york que está por aquí el precio está por encima de esa zona vale se ve blanca y negra el que si asdrúbal se ve blanca y negra pero en realidad la blanca es rojo lo blanco es rojo y negro es verde asdrúbal tengo todos huevos puestos en la sartén esperando hacer una tortilla gigante me encanta eso santi me encanta eso tortilla española por supuesto tortilla española por supuesto no bien chicos y chicas paciencia el trading es un juego de paciencia de calma de tranquilidad de estar tranquilo y que el mercado es de igual no tenéis que estar dependientes del mercado en plano lo que ha hecho dios que sube que baja tal no esa no es la idea la idea es estar lo más sereno recto independiente de lo que haga el mercado que no me afecte lo que haga pero a la vez actuar en mis mejores intenciones kiwi dólar está empezando a subir un poquito dólar cat como ves jefferson no baja dólar suisse quizás pueda dar un descuento vale cuál es la correlación de la noticia del dólar con la libra poca cosa poca cosa amigo mío la noticia positiva del dólar se puede operar con las pound yen en corto vamos a ver sólo tienes que pensar la respuesta ya la tienes tú sale la noticia sube pound dólar pues el pound yen se va a beneficiar de que la libra está fuerte porque el dólar está débil vale no sé si me explicado más o menos aquí tenías otra oportunidad de entrar eh o sea el que no haya querido entrar en el retest yo lo he hecho estaba delante vuestra todo el rato no he dicho nada pero impulso lo he dibujado he puesto la flecha y he puesto el cuadrado azul y aquí también lo mismo impulso retroceso vale o sea el que no ha entrado es porque no ha querido o no lo ha visto pablo dice carlos gracias por tu respuesta sobre el panel navegando en internet encontré una fórmula que indica que tan doloroso es nuestro trade me pareció interesante compartirlo con la familia trade trader mmm gracias rider un saludo nos manda desde costa rica un abrazo fuerte para el día del cumpleaños de estas sesiones de regalo para todos el panel de control santi cuál es la correlación de la noticia positiva del dólar con el par pound yen santi el pound dólar afecta a la libra pero no tanto al yen vale y en el cat yen hay muy poca correlación porque es el dólar un momento por favor dice o si dólar raúl se está fortaleciendo pablo si no va a una página comercial entonces podrías compartirlo si no va a ninguna página comercial o a ninguna página si es un blog algo informativo o me lo envías a mí por privado y le eche un vistazo primero vale porque no se puede hacer publicidad de nada en la sala ok me lo puedes mandar a mí por privado yo creo bien que me habéis preguntado un segundo ya estoy chicos con el australiano comenta raúl que la australiano está empezando fijaros el dólar está fuerte pero en esta sesión está un poco débil en la australiano está empezando a romper sobre todo de los icat bien fijaros en los icat buen impulso aquí podéis buscar también descuentos con fibo impulso del mínimo al máximo si da un retroceso puede ser una oportunidad si se para ahí te compra vale mql 5 sería la página entonces prefiero que no pásame lo por privado pablo y es una página totalmente comercial además y pásame lo por privado a ver si lo puedo comentar por encima bien pound kiwi voy a esperar porque ha respetado el fibo pero en un ratito si veo que no supera mi nivel de entrada me voy a ir del pound kiwi y voy a centrarme en los pares que están pagando que son el pound dólar y el pound yen algo menos pero el pound dólar ahora está pagando un poquito más mi salida donde va a estar la primera en el 28 30 sería la primera zona para salir mi largo en principio el máximo anterior un poquito por encima wilmer hola gracias pound dólar quiere romper bon jovi break out no podemos poner un poquito para animar venga ahí está la rotura ahí está la rotura muy bien suena suena muy alto no sé si sonará muy alto muy bajito pero un poquito de break out a ver si rompe es la canción que le ponemos al mercado para que se anime es la música que ponemos al mercado para que se anime y haga las roturas pero ojo orja que no termina de romper muy bien julián buen trabajo suerte y a ver qué pasa de momento ya estás en verde suena la música no break out vamos a ver qué pasa ahora lo bajo un poquito dos minutos a ver si hace la rotura hola marino raider dice carlos gracias por existir y compartirnos tu destreza tus destrezas así he mejorado mis entradas muchas gracias amigo mío esa es la idea bueno borja parece que no hace la rotura se lo voy a quitar porque se lo pongo y mira lo que hace jajaja vale calma hola carlos buen día puedes hacer desde perú nos hacer un análisis del dólar suiz en diario no suena qué raro yo aquí local sí que lo sí que lo estaba escuchando el dólar suiz ya está analizado más que analizado pero le puedo echar un vistazo bueno santi estamos operando en contra de tendencia de la noticia no la noticia ha salido buena pero ha dado impulso estamos operando yo estoy operando en contra de la tendencia del dólar en general wow vale qué pasa que el 618 ojo borja y compañía es un nivel fuerte voy a reducir mi riesgo que ese es mi objetivo principal y mi trabajo principal la reducción del riesgo siempre vale se lo he puesto y se ha dado la vuelta justo así que no vamos a jugar a ese juego hoy bien voy a hacer el dólar suiz chicos y chicas y vamos a ver qué pasa el dólar suiz lo ha analizado antes un poquito en diario ya he dicho que estamos por encima del 1 de la paridad y que si rompe en una instancia final el 1 0 31 al alza si rompe fuerte ahí ese nivel sí que puede darnos una buena tendencia a largo plazo muy largo plazo vale pero tiene que romper primero el 1 0 3 14 y antes de eso tiene que romper el 1 0 0 68 y eso es complejo no digo que sea fácil de hacer porque es una zona que no es fácil no es puede hacer rotura y luego darse la vuelta es una mera expectativa no tiene por qué cumplirse luego darse la vuelta entonces ahí podéis buscar un retest luego más abajo vale en realidad para mí favorece compra gracias quique muchas gracias amigos cogí fresco ayer ya hace frío madrid bien estamos listos venga break out o no break out bien bueno chicos y chicas voy a tener que proceder a cerrar la sesión lamentablemente muy a mi pesar ojo al dólar suiz que puede dar un descuento ahí en el 1 0 0 1 vale el análisis es ese emerson en diario el par está alcista mientras sigamos por encima del 1 que es el número de la paridad está alcista y favorece una compra vale en la zona de 1 0 0 1 o 1 0 1 punto 0 vale bien yo voy a mantener mis largos de momento pero voy a estar muy atento voy a mantener mis ventas en el s p 500 por supuesto y voy a dejarlo ahí en lo que se llama colita de y voy a dejar el lo voy a llamar un día ya que se dice es decir voy a ya a no operar mucho más porque viendo el mercado como está debería de aparecerte en todos los marcos temporales en realidad omar si yo dibujo mira si yo dibujo por ejemplo en el vamos aquí al s p 500 la pregunta de voy a una hora si yo en una hora dibujo una caja la vez omar por ejemplo una caja una línea y luego me voy a diario sigue estando ahí pero tengo que seguir en la misma en la misma ventana vale en la misma si yo tengo dos ventanas de s p 500 una a la izquierda y otra a la derecha los dos en m5 es el mismo gráfico si yo dibujo una caja aquí a la izquierda una línea de tendencia lo que sea a la derecha no va a salir vale son dos ventanas diferentes bien luis dice el gps será el gbp será el pound no supera el fibo no lo supera entonces es una señal de que probablemente haya que reducir el riesgo o cerrar vale aquí hay una segunda el fibo es lo bonito del fibo ojo tengo muchas cosas abiertas en realidad ahora si no respeta este fibo y rompe aquí se puede hacer un cierre vale yo voy a estar muy conservador hoy porque no veo mucha continuidad pero bueno el momentum es alcista la velocidad de la libra es alcista y voy a esperar voy a esperar un poquito más porque ha respetado el fibo del impulso al alza entonces me parece que puede sacar otra vez los máximos y seguir avanzando un poquito De momento estas son las tres operaciones que tengo abiertas, el Pound Kiwi la voy a cerrar en nada, porque es la que menos está respetando, por así decirlo, ya he cerrado un poco de riesgo, y poco más amigos y amigas, hoy ha estado el día tranquilo la verdad. Pero es cuando tengo ventanas diferentes, pues entonces nada, si tienes ventanas diferentes, cada ventana es independiente, lo único que puedes hacer es dibujar en una de tus ventanas, todo lo que tengas que dibujar, lo que sea, fibos, cuadrados, flechitas, y haces clic derecho y le das a plantilla, guardar plantilla, y metes aquí tu test, o lo que sea. Test, Omar, SP500, y te vas a la otra ventana, y haces clic derecho, plantilla, y ahí la tienes, test, Omar, SP500, lo que sea, o cargar plantilla, y le das y te dibuja lo que tenías dibujado en el otro lado, ¿vale? ¿Listo? Lo tenemos. Bien. Ojo que sí que puede hacer rotura, ¿eh? Al final sí que vamos a poner a Bon Jovi. ¿Lo tienes, Omar? ¿Te has enterado de lo que he explicado o no? ¿Te ha quedado claro o no? ¿Te ha quedado claro o no? Chicos y chicas, lamentablemente tengo que cerrar. Voy a mantener las compras, porque puede romper el 1.2807. ¿Vale? Puede romper el 1.2807, y en el pound yen hay que estar atentos también. Bien. Amigos y amigas, ha sido un placer, como siempre, estar aquí. Tengo que terminar la sesión. Mantengo cortos en el SP y un poco de compras en la libra. Vale. A ver hasta dónde nos lleva. Carlos, ¿cuántas pantallas o monitores tienes para operar? Ahora mismo aquí tengo 4 solamente. Tengo otra tele ahí, pero no la suelo usar mucho. Tengo muchos monitores por ahí, pero con 4 yo voy de sobra. Tengo 4 monitores. Uno aquí, otro aquí arriba, uno ahí arriba y otro ahí abajo. 4. Ya subiré un día una foto del setup, que todavía no lo he hecho, lo tengo pendiente. Subiré una foto de cómo tengo esto montado. ¿Vale? 4 monitores y 2 altavoces buenos para oír buena música. Muy importante. Focos, pizarra, acústico, etc. ¿Vale? Alright. Pero no por más pantallas, Paul, vas a ganar más pips o más dinero. ¿Vale? Gracias de nuevo, Borja, de verdad. Oscar, cuac, cuac, te mando un abrazo también. ¿Vale? A ver cuándo bajo a visitarte. Y nos hacemos una buena paellada, ¿no? Ya va tocando, ¿no? Gracias por todo, chicos y chicas. Voy a tener que cerrar la sesión. Estaros atentos, ¿eh? Hoy el día no está limpio, no está fácil. Estaros atentos el mercado. Hay días que es mejor estar un poquito, como decía Freddy, esperando o Oscar, Oscar, el otro Oscar, ¿vale? Que decía que ya lo dejaba hoy porque hay días que el trading está en mercado. Está mejor irte a estudiar o a preparar la semana que viene y ya con calma coger la semana que viene con más... Cuando esté más limpio y más claro. La idea es no perder tampoco, seguir el plan. Y os dejo con esta frase que siempre la pongo cuando hago live trading. Las carreteras y los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos. ¿Por qué? Porque es difícil. Y cuando llegas ahí, hay una playa virgen o una montaña que no ha subido nadie porque es una carretera difícil. No es una carretera fácil. Pero cuando llegas, ya solo las vistas lo pagan. Pues esto es lo mismo. El trading cuesta, es complicado, es difícil, ¿vale? No os voy a engañar, no os voy a mentir, no os voy a decir que esto es fácil. Pero se puede hacer. Se puede hacer y se debe. Si uno quiere, se debe. ¿Vale? Marta dice, gracias Carlos. Genial como siempre. Gracias por compartir. Excelente fin de semana igualmente. Marta, un abrazo fuerte. Wilmer, a ti también. Walter, Juan de Dios ha entrado ahí. Un saludo. Paul, nos vemos por aquí chicos y chicas. Haceros seguidores de TickMill. Lo tenéis ahí. Los chicos nuevos y chicas nuevas para que os avisen de las sesiones. Freddy pregunta, ¿hoy el mercado busca confundir? No, es que está confundido el mercado, Freddy. Está confundido en sí mismo. Los traders no tienen una dirección clara. Lo estamos viendo. No hay una dirección clara, por lo tanto no hay una operativa clara. Y eso es como el pez que se muerde la cola. El viernes la gente se va y ya está. Buen fin de semana, Kiko. A ti también. Raúl, un abrazo. Oscar, ya va tocando, ¿eh? Una buena paellaza. ¿Cómo sabes, eh? En cullera. Ya lo sabéis, chicos. La mejor paella del mundo. Dimundi. Ya va tocando, ¿eh? Ya va tocando. Es que me dan ganas de coger el ave. ¡Pam! Presentarme allí. Dile que la vayan haciendo, Oscar. Que la vayan poniendo ya al fuego. Que la vayan poniendo al fuego ya que estoy saliendo. Gracias, Julius, Oscar. Mira, esto es lo que me gusta de la familia Trader. Que ahí está Oscar ayudando a Omar. Omar dice, hay un script que se llama Copio... De Object, entiendo. Que permite copiar los objetos de un gráfico a otro. Gracias, Wilmer. Un abrazo fuerte, chicos. Buen fin de semana a todos, ¿vale? Nos vemos el lunes a las 10. Coffee and Markets, Café y Mercados con Tito Charlie. Gracias a... Y Tickmill, por supuestísimo. Gracias a Tickmill por tenerme aquí. Es un honor. Y por vosotros. También por mi familia Trader. Os mando un beso y un abrazo a todos, chicos y chicas. Que tengáis un buen fin de semana. ¿De acuerdo? Cuidarse. Coger pilas. Descansar, desconectar, disfrutar, ¿vale? Y el lunes nos vemos más y mejor. Aquí, con Tito Charlie, Tickmill y la familia Trader. Un abrazo fuerte. Buen trading. Buen fin de... Suerte, chicos. Buen viernes. Buen fin de semana. Cierro sala. Chao, chao.